La música, la música, es un valor humano excelso. La música es un lenguaje, un lenguaje excepcional, único. Es el lenguaje del pueblo. La música, en todas sus expresiones, es otra manera de comunicarse con el mundo, consigo mismo, con los demás. Hay músicos y músicos entre las celebridades de la música en nuestros tiempos. Pero cuando a veces la historia pone a los músicos en encrucijadas, son celebridades y los pone en encrucijadas, seguramente el recuerdo de los músicos que actuaron como se debía en esas encrucijadas, con su nombre, con su repercusión en públicos inmensos, significa que dejaron una huella o que están dejando una huella muy especial. La música, la música, la música. Uno de ellos, al que las Naciones Unidas rindió homenaje recientemente, es Arturo Toscanini. Arturo Toscanini fue el mayor director de orquesta del mundo en la década de los 30 y en la década de los 40. Era tal el peso de la conducción de Toscanini que las ovaciones que se le tributaban en los principales teatros del mundo, en los principales escenarios para músicos excelsos del mundo, solían durar por lo menos más de media hora. La gente de pie, más de media hora, aplaudiendo a este director italiano absolutamente excepcional. ¡Saludos a los muchos! ¡Cajos! Cuidado de los decidimientos irrevocables. ¡Cajos! La declaración de Ferra ha sido entregada a los burgueses. Cuando el Duce Mussolini asumió el poder en Italia y sometió con el fascismo a la población italiana primero y después se alió con Hitler y juntos emprendieron la conquista del mundo, Arturo Toscanini fue uno de los pocos intelectuales, artistas italianos que se puso de frente contra el fascismo y se negó a todo orden de colaboración con el régimen fascista que como el régimen nazi trataba de cooptar a las grandes celebridades para ponerlas al servicio de la demagogia con la que estaba tratando de captar a las masas. No contó con Toscanini, Toscanini se mantuvo absolutamente en contra del régimen fascista y finalmente en un momento determinado dijo me voy porque no puedo vivir en un país sometido por el fascismo y invitó a los intelectuales más prominentes a firmar una carta contra Mussolini y consiguió muy poco respaldo. Fueron muy pocos los que se animaron a enfrentarse al fascismo y a esta figura sombría de la historia que habría de morir a manos de su pueblo. Cuando perdieron definitivamente la Segunda Guerra Mundial arrastrado por las calles y denigrado para siempre. Fueron muy pocos los que se animaron a enfrentarse al fascismo y denigrado para siempre. Y las Naciones Unidas rememoró a Toscanini por cómo enfrentó al nazismo toda la vida. Un episodio muy particular de la vida de Toscanini que se entrelaza con la vida de otro gran músico un excepcional violinista que se llamó Bronislav Huberman. Huberman era uno de los mayores violinistas del mundo era un genio del violín desde muy pequeñito. Y cuando vino el nazismo, Huberman era judío y vio cómo los músicos judíos estaban siendo expulsados masivamente de las grandes orquestas. No importaba cuán geniales fueran. Como muchos colaboracionistas nazis se anticiparon a la toma del poder en sus países por parte del régimen más oprobioso de la historia y colaboraban activamente con él, empezaron a aplicar números clausus para los músicos judíos y a expulsarlos. Y los músicos judíos no tenían a dónde ir. ¿A dónde iban a ir? De un país de Europa a otro donde les iba a pasar lo mismo, con las fronteras que se iban cerrando y cerrando sobre ellos. Huberman concibió una idea genial. Dijo, voy a hacer una orquesta de músicos judíos expulsados y voy a buscar los mejores y encontró muy rápidamente. Y esa orquesta va a ser la primera orquesta de la comunidad judía que vivía en las tierras de Palestina, buscando afanosamente ver si algún día podía el pueblo judío perseguido durante tantos años tener un estado propio. como nadie se veía si el pueblo judío iba a sobrevivir como pueblo a lo que sucedió después. La masacre total de una tercera parte de ese pueblo solo por ser judío. Huberman necesitaba conseguirles visas y necesitaba conseguirles pasajes para que pudieran viajar a Palestina. El único lugar donde los acogería la comunidad judía. Medio millón de almas en aquella época y aficionados a la música, a pesar de todas las dificultades grandes, aficionados a la música. ¿Y cómo lo hacía? Entonces buscó un aliado. ¿A quién buscó? A Arturo Toscanini. Toscanini no era judío. Era católico, ferviente. Y Toscanini aceptó todo lo que Huberman le pidió. Huberman le pidió hacer conciertos dirigidos por Toscanini con su fama que recorría todo el planeta a beneficio de la creación de una orquesta judía inexistente en Palestina. Y Toscanini accedió y dio conciertos y conciertos. Y juntaron el dinero. Y después le pidió que lo ayudara con las visas porque ya muchos países europeos se negaban totalmente a darles pasaporte siquiera para viajar. Y fue Toscanini el que llamó al Foreign Office de Inglaterra iracundo totalmente diciéndoles cómo no le dan el pasaporte a este violinista excepcional, a este pianista único, a este contraselo que no hay otro como él en el mundo, a este bajista de primerísima categoría. Van a dejar que se mueran allá porque no tienen un pasaporte renovado, un pasaporte en vigencia. Y consiguieron sacarlos. Y consiguieron crear la orquesta que iba a ser la fundadora de lo que hoy es la Orquesta Filarmónica del Estado de Israel. Una de las orquestas más destacadas de todo el planeta. Dirigida desde hace muchos años por una figura legendaria que es Subir Meta, el gran director hindú. y dirigida en forma frecuente por un argentino absolutamente excepcional, Daniel Barenboi. Esa orquesta nació de estos exilados desesperados a los que Huberman y Toscanini arrancaron de las garras del nazismo antes que terminara con su vida. ¿Y saben quién dirigió la primera función de la Orquesta Sinfónica de Palestina, después Orquesta Filarmónica del Estado de Israel? Arturo Toscanini. No aceptó cobrar un centavo. Le pagaban fortunas por cada una de sus actuaciones. Debe haber sido una de las funciones más históricas de la historia de la música. No cabía nadie en ese auditorio. Y por cuadras y cuadras, cuando el pueblo judío estaba a punto de ser genocidado por el nazismo, estaba la población de judíos en Palestina escuchando a Toscanini. Toscanini volvió después a Israel en muchas oportunidades. Porque era absolutamente un ardiente defensor de que el pueblo judío debía tener un Estado propio y quería con la música colaborar en la construcción obrera, kibbutziana que se dio en aquellos años en el Estado de Israel. La música nos enseña cómo todo está relacionado. Arturo Toscanini, Ronislav Uberman, Daniel Barenboim. Daniel Barenboim era un niño prodigio. A los tres, cuatro años ya tocaba música maravillosamente. A los cinco años ganaba concursos internacionales. A los seis, siete años ya era invitado por los principales conservatorios y maestros del mundo a educarse con ellos. La familia de Daniel Barenboim, familia argentina, se radicó en Israel. Daniel Barenboim participó de ambas patrias al mismo tiempo. Después habría de agregar otras porque se convirtió en un héroe fundamental del género humano. Creando la orquesta mixta de jóvenes israelíes y jóvenes palestinos. Y con ella recorriendo el mundo para pregonar la paz con el ejemplo de una orquesta en donde conviven talentosos músicos jóvenes de Israel y talentosos músicos jóvenes de Palestina. Bajo la conducción mágica de alguien que está totalmente comprometido con la paz.